Bueno, loco, último festival del año Festival, es lo que digo Es un festival Último recital del año Última presentación del mensaje del año ¿Qué te parece, ya que siendo el cierre del año de 2010 Le dedicamos este recital A el mejor presidente que tuvimos en 50 años Llamado Néstor Kirchner Y como mejor homenaje Apoyar a la miuda Porque si no Esto es un pensamiento mío Cada uno hace lo que quiere Pero yo considero que si no apoyamos a la miuda Se nos viene la noche de oso Se nos vienen los enemigos de todo esto que nos gusta a nosotros Así que bueno Para Cristina Magui May, toma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!